¡Wooow! Y vuestros panas. Así que, hey, espero que esta guía os sirva de ayuda a... Sí, vamos. Si queréis, pues cualquiera de los servicios, lo podéis aplicar a cualquiera. Así que, si os interesa, os dejo un link en la descripción. Estamos a tan solo unos días para que llegue la temporada 17, así que aquí están mis consejos. Oye, para empezar, tomáos un descanso si es que no habéis parado durante Juegos de Guardianes. Personalmente, de hecho, tengo que darle mucha caña porque es que no he hecho nada casi el resto de la temporada, desde que me pasé la raid. Pero, en el caso de que le hayáis dado mucha caña, pues tomáos un descanso antes de ir a la nueva temporada y que sepáis que no tenéis por qué preparar nada, ¿vale? Eso es ya si queréis estar ready y hasta qué punto. Eso ya lo decidís vosotros. Pero, pasando a la guía. Para empezar, van a reiniciarse los rangos de Vanguardia, Gambito, Crisol, San XIV, El Armero. Vale, os fijáis ahí, ponen las recompensas de nivel que no hayas reclamado. Caducarán al final de la temporada 16, es decir, el 24. Así que todos estos engramas, tanto de Crisol, Gambito, San XIV, Vanguardia, El Armero, cajeadlos cuanto antes, al igual que las recompensas de nivel, ¿vale? Id por todas ellas. Y ya que estáis, coged todos los contratos semanales y diarios que podáis, principalmente los semanales. Pero eso es algo que os comento ahora mejor al detalle. Otra de las cosas que van a retirar la próxima temporada es la espiral etérea, ¿vale? Este material van a retirarlo y si tenéis mucho acumulado, pues que sepáis que podéis venir a hablar con Rahul y canjearlo a cambio de lumen. Si os sobra el lumen, podéis hacer el siguiente truco que es ir a colecciones y comprar... Hay varios ítems que podéis utilizar, por cierto, tampoco voy a extenderme mucho ahora mismo, ¿vale? Pero por ejemplo, tenemos el otro lado, esta esparro que la tiene mucha gente, que podéis comprar por 7.500 de lumen, 5 fragmentos, y al venderla os devuelven 5.000 de lumen y los 5 fragmentos. Básicamente perderíais 2.500 de lumen, pero en el caso de mucha gente que lo tiene al máximo y no puedes recibir más, ya estás perdiendo lumen. Así que es una muy buena forma de guardarlo, comprar muchas de esas esparros o esos ítems que os digo que son especiales y devuelven bastante cantidad de lumen y no pierdes fragmentos para así tener un montón acumulados cuando los necesites. Personalmente lo veo muy útil y lo uso constantemente. En cuanto al estandarte de hierro, van a retirar las fichas, ya no podéis hacer nada con ello y si a mí me quedaron bastantes por canjear también, ¿vale? Van a retirarlas, lo que hay ya no podemos hacer nada. De cualquier modo, os recuerdo, van a haber 2 estandartes de hierro solamente la próxima temporada, ¿vale? Guardaos el dato porque igual veis que llega uno, igual no lo tenéis tan en cuenta, pero sí y tendrán el modo de juego grieta, entre otros cambios importantes al estandarte ya que va a tener un rediseño completo. Pasamos por los detalles hace unos días, pero que sepáis ese dato. Ahora, en cuanto a pruebas de Osiris, no va a haber durante la primera semana tampoco durante las semanas del estandarte ni durante el lanzamiento de la mazmorra, ¿vale? Son actividades que nos comentó Bungee que, bueno, durante por ejemplo la primera semana de los DLCs o temporadas o durante las del estandarte y demás, pues se van a retirar pruebas para que tuvieran más importancia el resto de actividades durante dichas semanas, ¿vale? Así que sí, a menos que hayan cambiado cualquier cosa la primera semana de temporada las del estandarte y de la mazmorra no va a haber pruebas de Osiris, ¿vale? Y sí va a haber una mazmorra, os lo recuerdo, lo mencionaron así por encima pero sí va a haber una mazmorra confirmada la próxima temporada. Ahora, Bungee va a eliminar todos los materiales de crafteo, ¿vale? El elemento funesto, hábil cambiante energético, todos salvo el elemento neutro, ¿vale? Así que si tenéis cualquier arma por completar, ¿vale? Las que tienen resonancia, al completarlas extraed solamente este tercer material, ¿vale? El elemento neutro, que es el único que quedará la próxima temporada y el único que nos será útil. Otra cosa que podéis hacer es guardar los engramas umbral y los de pruebas de Osiris para ver si la próxima temporada nos dan nuevas recompensas. En cuanto a los de pruebas de Osiris deberían, ¿vale? Suelen dar las nuevas recompensas, el nuevo arma puede, ¿vale? Con suerte. Y también en el caso de los umbral pueden darnos algunas armas de la piscina de recompensas normal que en este caso, por ejemplo, esta temporada hemos tenido uno de los mejores subfusiles. Ahora, no sé si es Atrax Robustus o Atrax Vueva aquí en español, no recuerdo el nombre, el subfusile vacío, probablemente ya sabéis a cuál me refiero. El caso es que hay muchas armas que podéis farmear de ese modo guardando algunos engramas umbral o aquí también los engramas de San 14. En el caso de los de San 14, recordad que tenéis que retirarlos de aquí antes de que llegue el final de temporada, si no desaparecerán también junto con el resto de recompensas que no hayáis canjeado. Lo importante, este y este otro arma van a irse la próxima temporada, ¿vale? El fusil de pulsos, el mensajero y el subfusil ir ahí desayuda, uno de los mejores. Bueno, tanto el subfusil como el pulso son muy buenas armas. Van a desaparecer la próxima temporada, ¿vale? Así que este es el último fin de semana que tenéis para poder obtenerlas, ¿vale? Si aún no las tenéis, id por ellas. Recordad también que podéis comprarlas con un engrama, lumen y fragmentos, ¿vale? Así que al menos esta y esta tenéis que conseguirlas antes de que termine la temporada. Luego, algo muy importante, y esto aún no se ha confirmado, pero lo han mencionado en varios leaks, es lo que espera la comunidad en general que el solar sea el próximo elemento en pasar al 3.0, ¿vale? La subclase solar. Así que, principalmente os recomiendo guardar montones de armas con daño solar. Vale, hay algunas aquí que son buenas, en particular los mitoclast, la adivinación de TQ, la verdad, sigue siendo de mis favoritas en muchas ocasiones. Lente de Prometido en particular la pongo aquí porque van a bufear los fusiles de rastreo en un 20%, ¿vale? Así que será interesante probar qué tal funcionan estos en particular y como tiene daño solar, pues por qué no meterlo ahí también. Y por cierto, esto es más que nada porque las ventajas de los mods de temporada, si os habéis fijado, esta temporada que han añadido el vacío 3.0, pues han sido de vacío principalmente y han sido muy buenos mods y esperamos que hagan lo mismo con las próximas subclases cuando las mejoren. Una temporada, pues, centrada alrededor de la subclase y las mejoras que traen. Así que por eso mismo os recomiendo que guardéis varias armas solares, armadura solar también por los mods solares que traen. Vale, recordad que cada armadura, cada elemento tiene distintos mods. Pues la armadura solar también estaría bien tenerla. Y luego, por otra parte, aquí tenéis un par de metradoras en particular. Xenophagón particular creo que lo puede llegar a petar muchísimo. Recordad, actualmente no está mal, de hecho, se aprovechó de un buff a metralladoras de hace bastante, pero ahí sigue y no la nerfia desde entonces. Además de estar bien actualmente, que no está mal. Quiero decir, igual no es top, pero está bien. La próxima temporada posiblemente sea solar 3.0, como digo, así que por eso merece la pena. Y también las ametralladoras recibirán un buff de un 40%. De hecho, posiblemente, yo creo que van a ser muy buenas elecciones. Así que definitivamente tenerlas en cuenta. El cañón de mano palíndromo también será retirado. Bueno, esta semana se puede obtener, hubo un error el primer día en el que, ¿sabes? No se había actualizado bien, Bungie ya ha resuelto. Y palíndromo y el fusil de fusión enchufe uno están disponibles esta semana. El que os interesa es obtener palíndromo, definitivamente, ya sea el normal o el experto o los dos, ¿vale? Porque ya será retirado la próxima temporada y no podrá obtenerse. Esta es la última oportunidad, la última semana para conseguirlo, ¿vale? Así que suerte con el farneo. Y aún no han confirmado horas de mantenimiento, pero lo más seguro es que nos echen del juego el martes 24 de mayo entre una hora antes del reinicio, quizás entre una hora y quince minutos antes del reinicio, ¿vale? Quizás son quince minutos antes y ya está. Y a partir de la edad del reinicio ya podremos descargar la actualización y entrar al juego. Ahora, esas son algunas de las noticias. Avisos y novedades más importantes de cara al ano a la temporada 17, ¿vale? De hecho, sí, son los que hay, ¿vale? El caso es que pronto subiré un vídeo también repasando todo lo nuevo que llega, ¿vale? Hablando, por ejemplo, de la subclase, la mazmorra y muchas otras cosas que nos han mencionado al detalle en otros esta semana en Bungie. Muchas noticias, la verdad, a lo largo de la temporada. Así que os haré un vídeo reuniendo todo eso próximamente antes de ir a la temporada, claramente. Así que muy atentos a eso y al resto de noticias. Pero ahora sí, vamos a pasar al qué tienes que hacer exactamente. Os dejaré esta web abajo en la descripción a través de la cual, como veis, podéis ir al paso de temporada de la temporada anterior, temporada de los perdidos. Si os falta cualquier cosa por canjear de temporada de los perdidos, y como veis, en mi caso son tres cifrados exóticos de estos, que quizás gasto este fin de semana con chul, ya veré, ya veré si sí o si no. De cualquier modo, si os falta cualquier cosa por obtener de los pases de temporada anterior, o el anterior en particular, os dejaré el link abajo en la descripción. Y también, por cierto, existe una aplicación por ahí que sirve para ver todos los anteriores pases de temporada, ¿vale? Incluso anteriores a estos. Eso es bastante más complicado, no me voy a enrollar en este vídeo, os dejaré lo oficial, que es esto, ¿vale? Pero probablemente haré otro vídeo cubriendo ese tema para los que queráis saber si os dejasteis cualquier cosa algún día. Entonces, esto es oficial de Bungie, como os digo, aquí podéis variar entre los distintos personajes. Y aquí mismo, como veis, os dice, de hecho, lo que os queda por reclamar. Ahí me está cambiando el íntima constantemente, no sé qué está ocurriendo ahora. Pero sí, ahí os dice directamente lo que os falta por reclamar de esta y de la siguiente temporada. ¿Vale? Aquí tenemos la temporada de esto, pero si os vais aquí, la temporada actual, pues, tenemos temporada de los renacidos, ¿vale? Y esto es lo que tendréis como temporada anterior la próxima temporada. Así que la próxima temporada os recomiendo guardar todo lo que podáis de este pase. Guardadlo todo. En particular, las armaduras. Bueno, de hecho, las armaduras, de hecho, es lo único que merece la pena guardar. Los engramas umbral, como os digo, también puede merecer la pena guardarlos, ¿por qué no? Los exóticos, por lo general, no se actualizan del mismo modo, ¿vale? Pero, yo qué sé, si quieres empezar la temporada abriendo montones de recompensas, pues, esta, pero la armadura sobre todo, ¿vale? Porque nos servirá para subir un poquitín más de luz de cara a los primeros puntos que haya que subir de la temporada, ¿vale? Y tened en cuenta que igual viene al mismo nivel de luz que vosotros, pero según vayáis subiendo, esto subirá con vosotros, ¿vale? Así que igual, de repente, llevas mucho subiendo, pero te faltan unas botas, pues, vas y las sacas del pase. Vale, como veis, en mi caso, he canjeado ya muchas cosas, ¿vale? Pero en los otros personajes, de hecho, no, ¿vale? Así que guardaré todo lo que pueda para aprovecharlo la próxima temporada. Os lo recomiendo igual, ¿vale? Como os digo, os dejaré el link a esto abajo en la descripción. Luego tenemos las recompensas digitales. Como veis, muchas tienen fechas límites del 31 de mayo, tatatata, ¿vale? Así que os dejaré el link a esto también abajo en la descripción. Estas en particular creo que se reinician cada temporada. Cada temporada, o al menos cada año, ¿vale? El engran poderoso, de hecho, cada temporada. Así que si aún no habéis obtenido algunas de estas, recomiendo que las canjeéis ya cuanto antes, ¿vale? Y atentos también en la próxima temporada, que habrán nuevos. Pero eso ya, como no, pues, lo compartiré cuando estén disponibles. Para muchos me comentasteis dónde está el nodo de ocasos, ¿vale? Para hacer la lista de todos los ocasos. Aquí está, ¿vale? Bungie nos ha dicho que han resuelto el error que hacía que no apareciera, ¿vale? Estaba temporalmente no disponible, ¿vale? Ahora mismo ya podéis ir y completar la lista de ocasos si os falta cualquiera, ¿vale? En la dificultad, gran maestro. Así, suerte con ello y a darle caña. Luego, como no, completa todos los triunfos, sellos que quieras de la temporada, ¿vale? En particular de la temporada, ¿vale? Porque seguirán y, como os digo, tengo mucho que hacer, ¿vale? He estado jugando mucho de este nivel esta temporada, pero de hecho lo voy a hacer toda esta temporada, ¿vale? Así que, si como yo os quedan cosillas por completar, id por ellas. Y también, en particular, os recomiendo hacer estos desafíos de aquí. Estos os recompensan con polvo luminoso, ¿no? Pero en particular, si vais aquí al final veréis que está completista, que al completar 66, que no son todos, ¿vale? No tienes que completarlos todos, todos. Pero al completar 66, os dan un montón grande de polvo luminoso que creo que eran más de 3.000 al menos. Alrededor de 4.000 de polvo luminoso que definitivamente es muy importante de cara a la próxima temporada. Pero eso, yo personalmente estoy re pobre de polvo luminoso, ¿vale? Y a menos que me quiera gastar plata y no pienso hacerlo, pues habrá que farmear esos desafíos. Y os recomiendo que hagáis lo mismo independientemente de cuánto polvo tengáis. Porque, por ejemplo, hay gestos que te cuestan un ojo de la carne a este a 4.250. Así que, sí, ahorra ese polvo luminoso mis panas. Bueno, en cuanto a Ada 1, os recomiendo completar todos los contratos que podáis, ¿vale? Porque os recuerdo, se pueden hacer hasta un máximo de 10. Como veis, yo tengo ahí 0 de 10. No es que me interese mucho, tengo montones de si quiero convertir ornamentos, ¿no? Pero si te faltan cualquiera, ¿vale? Si quieres convertir próximos ornamentos, lo que sea, pues te recuerdo eso, ¿vale? Y cada temporada solo se pueden hacer 10 de estos, ¿vale? No dan mucha experiencia, así que estos no los guardéis, ¿vale? Cajeadlos en cuanto los completéis. Como veis, también tiene estos mods hoy, en particular 19 de mayo. Y luego, completa todas las aventuras que quieras. O simplemente elimina las de tu inventario. Las que no te interesen, ¿vale? Pues puedes borrarlas directamente. Para hablar de apilar materiales, os recomiendo apilar todo lo que podáis del lumen. Ya os he dicho antes el truco de las Sparrow, si queréis utilizarlo. También fragmentos de leyenda, todos los núcleos de mejora que podáis. Módulos de mejora, prismas de mejora, fragmentos ascendentes, materiales planetarios, menos espiraleteria, ¿vale? Como os he dicho antes. También los consumibles que pueden otorgaros núcleos, lumen, etc. También los estandartes de incursión. De hecho, ¿dónde los tenemos? ¿No me quedan estandartes? Bueno, tendré que conseguir unos cuantos estandartes. También el botín de conquista, ¿vale? Para las próximas temporadas. Si vienen cualquier cosa al kiosco. De hecho, deberían añadir el de la temporada, puede ser, al kiosco. Si no me equivoco, lo añaden ahí. Así que, bueno, tened todas esas cosas en cuenta. También el polvo lumenoso, como os he dicho antes. La plata, si os interesa, la próxima temporada. Cifrados exóticos también. Como habéis visto, yo tenía un montón por reclamar de cifrados exóticos. Así que, pues, si los tenéis en el pase, id por ellos también. Puedes ir a Rajultame para comprar montones de materiales. Recomiendo un mínimo de 100 de cada uno. Tener 100 de materiales. Como veis, están todos por fragmentos. Recomiendo, de hecho, 1000. Y yo suelo, de hecho, almacenar 2000. Me suelen sobrar. De hecho, ahora mismo no sé cuánto tengo. Pero sí, estoy bastante bien de materiales, por lo general. Pero sí, os recomiendo un mínimo de 1000. Sí, ese es el mínimo. Como os vais al depósito. Y, de hecho, hay webs como Destiny Team Manager que también os puede ayudar. Ahora os explico. Como de cualquier modo os vais al depósito a borrar todo lo que no vayáis a utilizar. Ahora, también, además de hacer espacio en el depósito, es importante tener espacio. Y saber lo que quieres, lo que no. Siempre hay que hacerlo al menos una vez por temporada. Hay algo que también hace la gente. Que no es que os lo vaya a recomendar. Pero lo podéis hacer. Y es guardar las cosas que vayáis a borrar. Para borrarlas la próxima temporada y obtener la reputación del armero. Ahora mismo voy a borrar una de estas, por ejemplo. Todas las que estoy intentando borrar están bloqueadas. Pero sí, como veis, está a progreso del nivel del armero. Así que es algo que podéis hacer. El nivel del armero no es fácil subirlo. Os dan muy pocos puntos. Así que, oye, es algo que podéis hacer. Pero eso sí, tened un mínimo de espacio libre en el depósito. Ahora, para subir un montón de experiencia. Nada más empiece la temporada. Os recomiendo guardar todos los contratos semanales. Principalmente los semanales. Que son los que más experiencia dan con diferencia. Los del estándarte en particular no. Porque probablemente desaparecerán. Desaparecerán las fichas. Como veis, estos recompensan con fichas. Y no sé si Bungie lo ha dicho literalmente. Pero como veis, recompensan fichas. Así que probablemente desaparezcan. En mi caso voy a guardar solo uno. Para ver si por algún casual me pueden dar alguna de las nuevas armas. Si llega a guardarse. Pero, como os digo, lo más seguro es que no se guarden. Lo mío es experimental. Porque creo que Bungie no lo dijo oficialmente. Si desaparecerán. Pero como veis, traen fichas. Así que probablemente desaparezcan. De cualquier modo. Todos los semanales. Como veis, tenemos algunos juegos de guardianes. Que estos creo que no desaparecerán. De cualquier modo son dos. Yo los recomendaría guardar. Estos en particular. Luego también en la luna tenemos los dos de eris. Y también los dos de cazas de pesadillas. Que son semanales. En el cosmódromo tenemos otros dos semanales. Y además de esos. También está el del caballo. Este de aquí. Que son los contratos del caballo estelar. Si podéis hacer el dorado. Ese sería el mejor. Es el que más experiencia da. Con diferencia. Pero si no, pues cualquiera de estos también está bien. Aunque sí. Estos creo que los recompensarían tirando a diario. Es decir. No son tan tan importantes. De hecho, a menos que hagáis el dorado del caballo. Luego. Además de los semanales. Os recomiendo hacer los diarios. Primero todos los semanales que hagáis. Luego los diarios. Y luego si os sobra espacio. Los repetibles. Pero los repetibles no dan casi nada. Os recomiendo principalmente semanales. Luego diarios. Luego repetibles. Lógicamente. Hinchados el apartado de contratos al máximo. ¿Vale? Antes de empezar cualquier cosa. Para que se vayan todos completando poco a poco. ¿Vale? Hay muchos contratos diarios de los distintos destinos. El cosmódromo. La luna. Y demás. Que son muy fáciles de completar. ¿Vale? Así que tenéis eso en cuenta también a la hora de ir a por los diarios. Hawthorne también tiene varios contratos de clan. Que cuentan como semanales. Es decir. Dan buena experiencia. Así que si vais con el clan. Pues podéis hacer varios de esos. Y ahorrarlos para la próxima temporada. Sin duda. Y además de eso. También podéis hacer los distintos desafíos. Diarios. Semanales. ¿Vale? Que hay por ahí. Y dejarlos ya para completar la próxima temporada. ¿Vale? Dejarlos ahí por reclamar y ya reclamarlos la próxima temporada. De hecho creo que se reclama directamente cuando empieza la temporada. Pero te llevan las recompensas. Entonces el objetivo principal para estar preparados. Es tener los inventarios de los tres personajes. Al menos uno. ¿Vale? Lleno de contratos semanales. Diarios. Irrepetibles. Completados. Pero sin entregarlos. ¿Vale? Guardarlos para la próxima temporada. Ahora al iniciar la nueva temporada. O sea. Importantísimo que tengáis esto activado. Luego al iniciar la temporada. Súper importante que tengáis un espectro. Con esta ventaja luce. Que como veis. Aumenta las ganancias de experiencia en un 12%. ¿Vale? Esto no se va hasta temporada 19. Hasta el próximo año ya. ¿Vale? Así que aprovechadlo. Nada más empieza la temporada. Antes de canjear ningún contrato. ¿Vale? Además de eso. Los pases de temporada. También cuentan con boost. De tantos por ciento. ¿Vale? Es decir. Si nos vamos aquí a la temporada. Aquí abajo podéis ver que tenemos un más 32. De bonificación de experiencia. Hay varios. Que como veis. Dicen potencial de experiencia. De escuadra. Pequeño. ¿Vale? Así que si vas con otra gente que tenga estos mods de escuadra de experiencia. Pues subirás más rápido de nivel. Así que antes de canjear los contratos. Puedes esperar a tener estos potenciadores de escuadra. Meterte en una escuadra. Con estos. Con estos bonificadores ya desbloqueados. Y canjearlo todo juntos. ¿Vale? Mejor que lo canjees con alguien. ¿Vale? Aunque sea meterte un momento. Canjearlo. Y luego ya vais cada uno a hacer lo que sea. También reclamad el artefacto antes de entregar ningún contrato. Esto me parece que ocurrió alguna temporada que tardaban en darnoslo. Había alguna aventura de por medio. ¿Vale? Y básicamente no te subía la experiencia o no te contaba del mismo modo. Así que bueno. Obtenedlo antes también para que os cuente para la bonificación de poder y demás. Para estos no os lo recomiendo. Me parece mal lo que hizo Bungie. Pero tengo que decirlo. ¿Vale? Hay gente que yo que sé. Supongo que le interesa. El caso es que en Eververso. Ahora cada temporada va a haber un boost que podréis comprar. ¿Vale? Que os subirá directamente 10 niveles del pase de temporada. ¿Vale? Es un paquete como veis. Que solo se puede comprar una vez por temporada. Y os sube los 10 niveles. Así que el primer día de temporada. Básicamente puedes ir a Eververso. Y comprarlo por 2000 monedas de plata. Que son prácticamente 20 euros. Casi. O sea. Personalmente no iría por ello. ¿Vale? Hoy dice la opción independiente. Ah vale. Sí. O sea. Además del paquete de 2000. También puedes comprarlo por 1000. Que son como 10 euros. ¿Vale? Personalmente no creo que lo haga. ¿Vale? Y mira que soy creador de contenido y demás. Pero prefiero prepararme con pila de contratos. Y jugar más. ¿Vale? Porque al fin y al cabo. Pues puedes jugar más. Y recuperar eso. Que hay que comprar. ¿Vale? Pero yo que sé. Igual hay gente a la que le interesa. Así que pues ahí lo menciono. Y finalmente. Os voy a dejar esta web abajo en la descripción. ¿Vale? Que como veis. Esto es súper importante. Pues muestra la cantidad de niveles de experiencia. Que subiréis ya la próxima temporada. Además de las recomendaciones. Como la carcasa del espectro. ¿Vale? Con el 12%. Aquí pone 10%. ¿Vale? Pero os recuerdo. Ponedle 12%. ¿Vale? Igual no os lo marca directamente. Pero en el juego ya lo podéis ver. Si lo tenéis o no. Luego. Y de hecho al comenzar la temporada. Aseguraos que seguís con él. ¿Vale? Luego mejorar el pase de temporada. Como veis. Esto da el tanto por ciento. Como os decía. Para subir. Echera un 32%. Si lo visteis antes bien. Pero básicamente aquí te lo recuerdo. También está el boost renovado. Que es al principio de temporada. Creo. Si no recuerdo mal. Que te lo dan al principio de la semana también. Que hace que subas de nivel más rápido. Durante los primeros cinco niveles. ¿Vale? Como veis. También podéis ver todos los materiales que tenéis. Y fijaros metas. O las predeterminadas. Para saber cómo vais con la cantidad de materiales que deberíais guardar. Cuanto a llaves y cargamentos. No recomiendo guardar tantos. Porque ya no se trata tanto de subir de nivel. ¿Vale? Para reina de bruja estaba bien. Ahora ya no es tan necesario guardar esto. ¿Vale? De cualquier modo. Aquí también podéis ver varias armas que merece la pena guardar. Hablando de god rolls. ¿Vale? Aquí tenéis los god rolls. Lo que más merece la pena guardar. Para distintos tipos de armas. Por ejemplo. Estos son lanzagranadas pesados con granadas de pinos. ¿Vale? Es decir. Hay tipos de armas. Por ejemplo. Francotreores para DPS rápido. Escopetas para limpieza. ¿Vale? Y la verdad. Es una muy buena web que cuenta con todo. También tenemos aquí el resto de materiales. ¿Vale? Y aquí el tanto por ciento de el que tan preparado estás. ¿Vale? Incluyendo también el espacio del depósito. O sea. La verdad. Está muy bien esta web. Y os la dejaré abajo en la descripción. Recomiendo que os informéis de todo lo que está por venir. Ya os he subido montones de vídeos pasando por varios temas. Cambios del sandbox y demás. Pronto se vienen más. Lógicamente. Y además también intentaré hacer uno reuniéndolo todo. Como os he dicho. Todo lo que nos ha adelantado en la próxima temporada. Incluyendo los cambios al sandbox. La mazmorra. La solar 3.0. Bueno. Esperamos que sea la solar 3.0. De cualquier modo será una nueva subclase 3.0. Seguro. Y también otros temas que como os digo reuniré en el mismo vídeo. Así que atentos a eso. Y a próximas noticias porque ya deberían estar a nada. A caer. Estamos a menos de 7 días de la nueva temporada. Así que estamos esperando. Y vosotros deberíais estar preparando todas estas vainas. Ahora avisad a los panas también. Compartidlo con ellos. Preparaos con ellos. Hace una buena escuadra. Igual sueles jugar solo como yo. Pero para prepararse está mejor hacerlo en escuadra. Además también podéis aprovechar para hacer. Depende de qué contratos como los del clan. Y eso. Son todos mis consejos. Si os ocurre cualquier otra idea. Dejadla abajo en los comentarios. Pero eso es lo más importante para mí. Y con eso nos despedimos del vídeo. Espero que os haya gustado. Os haya servido de ayuda. Atentos a próximos vídeos. Bendiciones. Decidle a vuestra madre la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!